La vi por vez primera y en la rueda del carnaval La vi por vez primera y en la rueda del carnaval Con su carita de virgen joya y negros ojos de hondo mirar Ahí esos ojos los chascañabos y traidores fueron Penas me dieron pa'l carnaval Con su carita de virgen joya y negros ojos de hondo mirar Ahí esos ojos los chascañabos y traidores fueron Penas me dieron pa'l carnaval Arriba, arriba, vámonos más Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba pa'l carnaval Vamos pa'l valle, vamos pa'l cerro y milla linda de hondo mirar Vos con tu caja, yo con mi ergencho Vamos bailando coplas echando pa'l carnaval Vamos pa'l valle, vamos pa'l cerro y milla linda de hondo mirar Vos con tu caja, yo con mi ergencho Vamos bailando coplas echando pa'l carnaval La vi por vez primera Dale que dale pa'l carnaval La vi por vez primera Dale que dale pa'l carnaval La negra noche de sus cabellos Echada al viento para bailar Flor de mi tierra, humaguaqueña Fruta morena prendida al cuello del carnaval La negra noche de sus cabellos Echada al viento para bailar Flor de mi tierra, humaguaqueña Fruta morena prendida al cuello del carnaval Arriba, arriba, vámonos más Arriba, arriba, a pal carnaval Vamos pa'l valle, vamos pa'l cerro y milla linda de hondo mirar Vos con tu caja, yo con mi ergencho Vamos bailando coplas echando pa'l carnaval Vamos pa'l valle, vamos pa'l cerro y milla linda de hondo mirar Vos con tu caja, yo con mi ergencho Vamos bailando coplas echando pa'l carnaval Vamos bailando coplas echando pa'l carnaval Vamos bailando coplas echando pa'l carnaval Coplas echando pa'l carnaval Coplas echando pa'l carnaval Coplas echando pa'l carnaval Coplas echando pa'l carnaval